Recuerdan ustedes que hace un par de días, no es que por allá de una semanita estuvimos hablando en un video De los posibles banners que podrían llegar en la versión 4.8 Más bien los tres personajes rerun que podrían estar llegando Pero nosotros estábamos hablando a especulaciones Estábamos especulando nosotros mismos porque no había leakers que hablaran sobre el tema No había leakers que nos sacaran pues información de este tipo Aunque en este video ya tenemos al grande de HXHeddyLook Que nos dijo los dos banners que vienen en la versión 4.8 Y como les digo, ustedes recuerdan que estábamos especulando que decíamos Es que puede llegar Navia porque tiene que tener un rerun antes de Fontaine Lo mismo pasa con Rearslay Y por ahí también había otro personaje que mencioné mucho Porque Shenge tiene más de un año loco que no sale Y por ahí iban los tiros Yo decía que iban a ser estos tres personajes Ah y por obvia razón es Nilo Porque también tiene mucho, mucho que no sale Y que iba a tener un skin Y yo decía Nilo es como que alguien que está 100% seguro que saldrá He de decir que le atinamos mucho loco Le atinamos demasiado Solamente hay un personaje de los que acabo de decir que no está en el rerun Y es que HXHeddyLook nos acaba de decir que en la primera fase vendrá Navia junto a Nilo Tendremos a Navia junto a Nilo en la primera fase Y ya en la segunda vendrá el personaje nuevo que es Emily Pero no vendrá con Rearslay No vendrá con Shenge Oh no, 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 no Ninguno de estos dos Nos dice que vendrá con Yelan Así es Con Yelan ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, Yelan es un personajazo La verdad que para el que no la tenga es una gran noticia Pero Rearslay, Shenge con más de un año ¿Cuándo saldrán? No lo sabemos Cabe loco Bueno, cabe el de cuatro estrellas Pero me da risa que siempre ponen cabe y un signo de pregunta Como que ya no existe cabe en el juego Pero bueno, que sepan que sí Que estos son los banners Los muy posibles Ya digamos que estos son los no 100% asegurados Porque es un leak Pero siempre que sale HXG Diluc a decirnos algo le atina Y siempre que sale a decirnos de banners le atina Entonces, por ahí, tómenlo un poquito con cautela Igualmente si querían a Rearslay y si querían a Shenge Aún hay posibilidades, ¿ok? No es seguro esto, les estoy diciendo No es seguro Aún hay posibilidades, así que aguántense las ganas De momento yo les estoy avisando esta información que está al momento ¿Por qué? Porque es el Nottingen Así que hay que cubrir todas las noticias Y sin más, espero que te haya gustado este video Si es así, deja tu pulgar arriba Suscríbete al canal Activa esa campanita Para que no te pierdas cada que subo video Y sin más Nos vemos en próximos videos Se me cuidan Y chao chao Just like we rehearse ¡Sos holos! Sí, sé es una campanita Y chao Esperamos Gracias.